Me levanto en la mañana pensando La forma de empezar a imaginar Ser el mismo, no estar congelado Y cambiar mi manera de actuar Yo creo que lo es imposible Es que mi mente no se quiere estancar Siento fuerte, deseo de ser libre Y me comprenderás Quiero ser y estar Su ángel y mi cuerpo flotar Llévame de acá Quiero en tus alas volar Puedo ver y amar Con tu luz puedo brillar Sálvame de esa triste ciudad No dejes que la vida pase a tu lado Siente tu fuego interno en donde está Las fotocopias de tus días Mi cuerpo flotar Llévame de acá Quiero en tus alas volar Puedo ver y amar Con tu luz puedo brillar Sálvame de esta triste ciudad Quiero en tus alas volar Quiero en tus alas volar Puedo ver y amar Con tu luz puedo brillar Sálvame de esta triste ciudad Quiero en tus alas volar Quiero en tus alas volar Quiero en tus alas volar Puedo ver y amar